La mercancía Perrobaron la plata, perrobaron la mercancía Perrobaron todo viejo Mataron a 64 Empearon un kilo viejo Recuperaremos ese auto señor Vittori Hay gente ya trabajando en eso Ese trabajo Se lo vamos a encargar a un profesional ¿Por cuánto? Usted se convierte aquí en un cazador Y vos, andé a tomar una pila Y a tomar una pila